Mi nombre es Esther González de Lema, soy la profesora de pintura y artes plásticas en la Casa de la Cultura de Valdemorillo. Tengo 32 años, soy licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Soy vecina de Valdemorillo desde que tenía 19 años. Lo que más me gusta del pueblo es el entorno natural, el contacto con la naturaleza y me gustaría que se construyese un carril bici para poder pasear sin necesidad de ir en coche.